¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Agárrense las pelotas, o lo parecido a las pelotas, si eres él, ella, yo... Bueno, en fin, ¡craseos! Esta actualización contiene numerosos arreglos para reducir el número de los craseos conocidos del juego. Vamos a continuar dando prioridad a todos los aumentos de estabilidad y arreglos de craseos a lo largo de todas las plataformas en las que se puede jugar a Call of Duty. Arreglos. Bien, estos son para el multijugador. Arreglado, pues, una incidencia que hacía que las armas, lo que vienen a ser los sprays, las pegatinas de las armas, etc., etc., pues aparecieran bloqueadas cuando estaban desbloqueados. Arreglado una incidencia que decía que cuando utilizabas el periscopio para espotear enemigos, se quedaran como permanentemente marcados, pero solo cuando tú apuntabas con un arma. Es decir, que tú los marcabas, desapareciera marca, pero al apuntar con la mira, los podías ver marcados a través de todo el mapa. Bien, la ametralladora esta de rachas de bajas que se puede colocar, pues ahora se ha arreglado que no se pueda meter dentro de un tanque para eliminar a los enemigos y que no pueda ser destruida. Después se han arreglado, pues, algunas pantallas de armas dentro de la armería, pues, que no se mostraban correctamente los títulos. Arreglado un problema en la armería que hacía que los jugadores fueran expulsados al menú principal cuando estaban creando un cuchillo personalizado. Y arreglado otros fallos relacionados con los cuchillos que no se mostraban correctamente los nombres en la armería. Arreglado una incidencia que prevenía que los jugadores pudieran guardar una partida o un mod de armas personalizado al seleccionar un camuflaje predeterminado. Y arreglado los craseos de algunos jugadores cuando se suponían ver o quitar las notificaciones de alguna notificación de alguien que le hubiera salido. Y arreglado también otra incidencia en la que los jugadores, pues, podían tener alguna incidencia al entrar y salir del campo de tiro. De navegación, problemas en mejoras de la navegación. Han puesto varias mejoras o arreglos a fallos que había en el menú social para mejorar la funcionalidad de la navegación. Después se han arreglado también una incidencia que prevenía a los usuarios de navegar a través del menú de amigos o pestañas de recientes después de estar subiendo para arriba y para abajo el menú. Han arreglado otra incidencia con las tarjetas de presentación en las que no se veían las previews correctamente. No se podían previsualizar correctamente. Y después se han arreglado también una en la que se soblapaban los textos en los reportes de acciones una encima de otra y no se entendía lo que ponían. Específico para Warzone 2.0 y DMZ. Han arreglado una incidencia que al desplegar un dron de reconocimiento cerca del agua podía causar que algunos jugadores perdieran movimiento. Y se movieran más lentos o incluso se quedaran pillados. Bien, eso para todos. Y ya está. Eso en lo que se refiere a Battle Royale. Y para el DMZ han arreglado una serie de errores que causaban que las recompensas en las de menú de facción no se mostraran correctamente. Arregladas también una serie de números de incidencias que impactaban en la navegación al equipar y previsualizar armas aseguradas. Y ha arreglado otra incidencia en la que los jugadores no podían acceder en la armería a cambiar los camuflajes equipados equipando un lanzagranadas en un arma asegurada. Ya está. Este es el mini parche del día hoy 30 de enero. Mini para sobre todo esto. Crucemos los dedos para arreglar craseos. Recordemos que después del último parche que metieron, que fue el día 20 hace 10 días, mucha gente que no le craseaba el juego, me incluyo yo, me craseaba y hasta se me cerraba el Windows. Directamente. O sea, hasta me daba pantallazo de error azul de Windows. Veremos si esto soluciona los errores, al menos para mucha gente. Yo espero que para mí. Lógicamente tú si ves este vídeo esperas que para ti también. Y esperemos que pronto se solucione para todo el mundo esos problemas que a veces el juego te crasea y demás. Afortunadamente yo solo tengo, por mi punto de vista, algo bueno que decir de los craseos. Que aunque joden y molestan, al menos estos últimos solo me ocurrían dentro del menú del juego o cuando iba a salir el juego o al abrir el juego o cuando le daba el botón de buscar partidas cuando craseaba. Al menos no me estaba craseando durante las partidas, que eso es la mayor putada que te puede pasar. Que estés jugando en medio de una partida, bomba. Y te has que esperar a que tus amigos terminen o que si es al final de partida te jodan todo el final. Pero a mucha gente le sigue pasando. Esperemos que esto se arregle, que recordemos, el parche gordo es en 15 días con la Season 2. Aunque van a seguir metiendo parches así pequeñitos para intentar dejar el juego lo mejor pulido posible para cuando llegue la Season 2 que todo vaya sobre ruedas. Bueno, y extra que acaban de anunciar también para Warzone, que no va incluido en el parche pero que lo acaban de hacer a través de los servidores. La típica actualización que requiere reiniciar. La vista de pájaro ha sido deshabilitada de forma permanente hasta próxima noticias mientras buscan una forma de balancearla en el futuro dentro de esos perks customizables o personalizables que va a haber en la Season 2. Que podremos personalizarnos las ventajas como queramos. Esto lo han añadido a incidencias del Battle Royale ya que la vista de pájaro consideraban que estaba muy roto ya que a todos aquellos que lo usaban, cada vez que alguien tiraba un UAV, pues esa persona sin tenerlo tenía UAVs todo el rato con dos ondas y al parecer estaba muy chetado, muy roto. Lo estaba utilizando mucha gente porque ves prácticamente donde viene todo el mundo. Es decir, que como esto se queda desactivado hasta noticias próximas, los perks que más útiles van a ser ahora mismo que en la UAV, pues ya no va a tener nadie vista de pájaro. Que además es que el problema de la vista de pájaro es que si llevabas fantasma en la vista de pájaro también salías, pues es que ahora con fantasma no vas a salir. Así que los más utilizados van a ser nuevamente el fantasma, que recordemos, si sales mientras disparas en la UAV, pero si no disparas o no hay UAV, no sales en el minimapa, funciona distinto a Warzone 1, sigo recordándolo, o sea que el fantasma se va a convertir ahora mismo en el perk más usado porque las UAVs normales ahora si llevas vista de pájaro no sirven. Y después está la alerta máxima que es el siguiente mejor que hay que te ayude con esas cosas. Veremos a ver qué ocurre. Y otra incidencia más para el Battle Royale que han añadido, al parecer han detectado un problema con la pistola de reanimación o pistola de revivir y se quedan eliminadas también del Battle Royale mientras investigan los problemas que estaba causando. Al parecer algún tipo de problema que había en el Battle Royale estaba causado también por la pistola de revivir y están investigando si al quitarlo se soluciona. Y ese es el problema, la pistola de revivir, que es también una mecánica nueva que habían incluido en este Battle Royale que no estaba en Warzone 1 y si es la pistola la que da los problemas, pues se centrará en arreglarlo y si el problema que sea que no dicen sigue pasando a raíz de la pistola, bueno, a raíz de quitar la pistola darán con la clave de que la pistola no es y pasarán al siguiente elemento. Recordemos que hay otras cosas que han detectado que daban fallos anteriormente como los drones bomba que los han desactivado y los han quitado y que están pendientes de volver mientras investigan qué es lo que causan esos elementos del juego a otros fallos, etc. Es decir que para el Battle Royale se suman estas dos, otras dos incidencias. Dicho esto, dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio.